Yo les voy a hablar de ser restituidos por completo, este es el mensaje restituidos por completo y quiero que vaya a la Biblia quiero que leamos Éxodo 22 capítulo 7 quiero hablarles de la ley de la restitución, la ley de la restitución fue una de las muchas leyes que Dios le dio a Israel y él instauró la ley de la restitución precisamente para ayudar al afectado a contrarrestar perdón, la injusticia o el abuso recibido y poder ser indemnizados y que en medio de la injusticia social aquellas personas que eran perjudicadas, robadas o sufrían esta ley se instauró para que pudieran ser recompensados y leemos en Éxodo 22.7 dice así cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado o robado de la casa de aquel hombre si el ladrón fuera hallado pagará el doble diga conmigo el doble ahí vemos la primera medida pagará el doble ahora seguimos leyendo Éxodo 22.1 dice cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes por aquella oveja pagará cuatro ovejas así que vimos primero una medida del doble ahora estamos viendo una medida de cinco ¿cuántos me están siguiendo? ahora esta ley también decía que cuando un ladrón era sorprendido lo podemos ver en Proverbios capítulo 6 versículo 31 pero si es sorprendido este ladrón pagará siete veces más y entregará todo el haber que hay de su casa lo vuelvo a repetir pero si es sorprendido pagará siete veces más y entregará todo el haber que hay en su casa así que vimos que había una medida de dos una medida de cinco y una medida de siete y yo quiero declarar sobre tu vida que esta ley de la restitución se aplica para cada hijo de Dios que está aquí y yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás y yo quiero declarar sobre ti que todo lo que el enemigo te ha robado que todo lo que el enemigo te ha quitado que todo lo que has perdido quizá de un tiempo de pandemia para acá que todo lo que injustamente tú has perdido el Señor viene devolviéndote los siete veces más todo lo que el enemigo te ha robado siete veces más multiplicado va a venir sobre tu vida va a venir sobre tu familia va a venir sobre tu ministerio va a venir sobre tus hijos va a venir sobre tu economía yo quiero que tú lo tomes en el nombre de Jesús y de que de una manera espiritual puedas decir yo me apropio de esta ley de la restitución y todo lo que me fue robado aún mi tiempo aún mis años de juventud aún el tiempo que se produjo en ese estancamiento yo hoy me apropio de esa ley de la restitución y declaro sobre mi vida que viene siete veces más para mí siete veces más para mi familia siete veces más para mi iglesia siete veces más para mi discipulado siete veces más para mi economía yo lo tomo y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús dele un aplauso a Dios si usted lo cree ahora yo sé que mucha gente puede decir bueno pero eso estaba en el antiguo testamento y eso era una ley y era algo legislativo que se aplicaba para el pueblo de Israel en ese tiempo háblame que pasa bajo la gracia háblame de ahora bueno te tengo una mejor noticia aún quiero que me acompañes a Marcos 10.28 porque yo quiero que entiendas que si la ley de la restitución era poderosa lo que trae Jesús bajo la gracia es mucho más poderoso a mí me gusta nombrarlo la unción de la restitución porque en Marcos 10.28 dice la Biblia entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido y respondió Jesús lo siguiente estas son palabras que salen de la boca del maestro de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa hermanos o hermanas padre o madre mujer o hijos o tierra por causa de mí del evangelio que no reciba no dos no cinco no siete sino cien veces más oye yo no sé si me están entendiendo si la ley de la restitución era poderosa lo que Moisés trajo era poderoso pero la gracia viene de Jesús y es más poderosa todavía si en la ley de la restitución escúchenme bien era lo máximo siete y sólo aplicaba para la gente que había sido robada o hurtada bajo la unción de la restitución es para todo aquel que ha dejado algo por causa del evangelio que ha dejado algo por causa del padre que ha dejado algo por causa de servir que ha dejado algo por causa de la obra de Dios dice el señor cien veces más viene sobre tu vida cien veces más viene sobre tu familia cien veces más viene sobre tus hijos oye yo no sé si hay alguien aquí que tiene vida yo creo que el gol de Messi en la prórroga ustedes lo gritaron más fuerte aún yo quiero decirte que no importa lo que tú dejes por Dios que no importa lo que tú hagas por Dios que no importa lo que tú te dejaste por Dios porque al final lo que Dios te va a dar es muchísimo más grande que todo lo que tú entregaste no importa los años no importa el esfuerzo no importa el sacrificio no importa el cansancio porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores esto no es una palabra bonita esto no es una palabra motivacional perdón esto es una palabra que salió de la boca de Jesús todo aquel yo dije todo aquel que deje algo por causa de mí que sea capaz de entregar algo por causa del Evangelio cien veces más lo va a recibir cien veces más lo va a tomar cien veces más lo va a recibir casas hermanos hermanas madres hijos y tierras convertirse recibirá cien veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero si esa palabra es para usted yo quiero que usted sea propio de ella porque usted se cree que Dios se olvida de las cosas que tú haces para Dios usted se cree que Dios está mirando para otro lado Dios está viendo cada esfuerzo cada ofrenda cada sacrificio cada mañana que usted viene aquí a orar y a interceder cada noche que usted se está aclamando cada abrazo que usted le da al menesteroso cada ayuda cada ofrenda cada consejería que usted da a pastor cada tiempo que usted pasa con su discípulo usted no lo está haciendo por el hombre usted lo está haciendo para el padre y no hay mejor pagador que el rey de reyes y señor de señores él es el dueño del oro y él es el dueño de la plata y él ha dicho que te va a dar cien veces más sobre todo lo que tú perdiste lo que pasa es que cuando comenzamos a servir a Dios no somos conscientes que servir a Dios tiene daños colaterales y que al principio perdemos cosas por servir a Dios ¿cuántos han perdido algo por servir a Dios? ¿cuántos han pasado cansancio fatiga incluso han acarreado deuda y a veces dices señor no lo entiendo porque yo estoy haciendo las cosas como tú me dijiste porque yo estoy haciendo las cosas guiado por el Espíritu y fíjate lo que me pasa déjame decirte tranquilo no eres el único podemos leer en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15 que Pablo fue abandonado por sus hermanos y por sus amigos lo voy a ver rápido para los que apuntan porque ya solo me queda una hora y 70 minutos en el libro de Hechos capítulo 25 versículo 7 podemos ver que nuestro nombre o nuestro buen testimonio y reputación pueden ser dañados por falsas calumnias en primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 perdón capítulo 10 capítulo 4 del versículo 10 al 21 la Biblia nos muestra como los siervos de Dios pueden sufrir injusticias acusaciones sobre sus propias vidas y sobre sus ministerios en el libro de Mateo capítulo 10 del versículo 34 al 39 también la Biblia nos enseña que aún podemos perder la buena relación con nuestras familias por causa del Evangelio en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23 hasta el versículo 29 la Biblia nos habla que nuestra salud y nuestra economía también se pueden ver afectadas a causa de servir al Señor y en primera de Corintios 16-9 y este sí quiero que me lo pongan en pantalla primera de Corintios capítulo 16 versículo 9 vemos como Pablo al llegar dice se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios porque a veces cuando Dios te bendice y cuando Dios te abre puertas es cuando los adversarios más se levantan contra ti es que a veces el ser bendecido por Dios y el que Dios te llame y te bendiga hace que los adversarios se levanten y esto es lo que Pablo confiesa en este versículo porque escúcheme bien es muchísimo más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe a veces hay gente que es capaz de ayudarte en tu momento de fatiga en tu momento de necesidad y no les duele darte una limona y está bien darte una ayuda llorar contigo pero cuando Dios comienza a usarte y Dios comienza a levantarte ahí es cuando realmente se levantan los adversarios porque Saúl no tenía problema cuando David era un jovencito y venía y tocaba el arpa y Saúl era liberado pero cuando David empieza a crecer cuando David empieza a hacerse fuerte en batalla cuando David empieza a cortar la cabeza al gigante y cuando David empieza a crecer en fama y empieza a ser utilizado por Dios cuando Saúl empieza a escuchar aquel cántico de que si Saúl venció a sus miles y David a sus diez miles entonces Saúl ya no era tan amable con la vida de David porque a veces hay adversidades por servir a Dios a veces hay traiciones a veces hay mentiras a veces hay cosas que perdemos y que no entendemos y esto es y esto es lo que le pasa al protagonista de la siguiente historia un joven hebreo llamado José y si quiero centrarme en la historia de José para poder entrar en la recta final del mensaje y poder estar orando por ustedes José era un joven que recibió un sueño a temprana edad yo sé que todos ustedes conocen la historia como amantes de las escrituras pero él tiene ese sueño en el que el sol las estrellas se inclinan ante él representando a sus papás y a sus hermanos y ya saben lo que eso provoca cuando él comienza a contar el sueño y a contar lo que había recibido de parte de Dios empieza a despertarse la envidia empieza a despertarse los celos empieza a despertarse esas confabulaciones a sus espaldas y José termina siendo lanzado a un pozo lo dan por muerto le cuentan mentiras a su papá José comienza en una travesía larga donde es llevado hasta Egipto y es comprado por esclavo y fíjense en ese mismo momento si nosotros nos ponemos en la piel de José cuántas dudas y cuántas preguntas pueden venir a nuestra vida Señor no entiendo nada cómo es posible que por contar el sueño que tú me has mostrado porque el sueño 100% venía de parte de Dios cómo es posible que por compartir tus planes yo me vea en esta cárcel cómo es posible que por compartir tus planes yo me vea siendo vendido como esclavo cómo es posible que por compartir tus planes yo me vea con mi reputación tirada por el suelo acusado de violador en una cárcel fría en una cárcel oscura y ayer preguntaba esto ustedes qué posibilidades creen que tenía un extranjero hebreo en una cárcel egipcia acusado de violar a la mujer de un alto cargo del gobierno las posibilidades que tenía José de salir de la cárcel eran cero las posibilidades que tenía José de salir de la cárcel eran nulas imagínense una noche tras otra noche cuando empieza esa rutina de fracaso esa rutina de oscuridad esa rutina en la que aparentemente no está ocurriendo nada donde todos los pronósticos y las papeletas para José era que el premio para él fuera morir en la cárcel olvidado de su sueño olvidado de su propósito y olvidado de todo lo que Dios le había prometido pero escúchenme bien Dios es un estratega y yo siempre digo que si Dios fuera un aficionado al cine sus mejores películas serían las de drama porque a veces se espera hasta el último momento a veces se espera cuando parece que ya la película está terminada cuando ya parece que Francia se va a llevar el mundial cuando ya parece que todo está acabado pero en el último minuto yo no sé cómo ya lo hemos visto en la historia de Pablo y Silas hay un de repente y las cárceles se abren en Pentecostés están todos escondidos y atemorizados pero hay un de repente y aquellos que están atemorizados se comienzan a convertir en personas con valentía con denuedo empiezan a sanar con la sombra empiezan a echar fuera demonios ¿por qué? porque cuando hay un de repente de Dios todo cambia José se podría haber conformado y haber tirado la toalla José podría haber dicho bueno se acabaron los planes de Dios para mi vida porque eso es lo que el enemigo trata de hacernos creer por eso en tu día difícil en tu momento de prueba en tu noche oscura déjame decirte algo la queja nunca te va a sacar del día malo la queja y la crítica nunca te van a sacar de tu momento de prueba la Biblia dice que Pablo y Silas en medio de la cárcel comenzaron a levantar un himno comenzaron a alabar comenzaron a adorar ¿por qué? porque la gente de Dios sabe que por mucha oscura que se ponga la noche el sol terminará saliendo y yo quiero declarar sobre tu vida que no importa la crítica que no importa lo que hayan dicho de ti que no importa lo que te hayan calumniado que no importa lo que hayas perdido si tú eres una persona que sigue con su mirada puesta en lo eterno lo que Jehová ha dicho de ti Jehová lo cumplirá Jehová lo cumplirá Jehová lo cumplirá Jehová lo cumplirá porque ciertamente cien veces más de lo que tú has entregado va a venir sobre tu vida aunque José no podía ver Dios estaba obrando porque aunque tú no puedas ver Dios está obrando no sé cuál es la situación que estás viviendo no sé cuál es el momento que estás viviendo pero Dios está obrando en tu vida Dios está obrando a tu favor hubo un de repente en la vida de José y de la noche a la mañana pasó de ser un esclavo condenado a muerte una persona anónima con una reputación de violador de extranjero de esclavo a convertirse en el virrey de la provincia de Egipto ahora las mismas personas que le apresan las mismas personas que le acusaron de violador las mismas personas que en la cárcel se olvidaron de él que le golpearon ahora tienen que seguir sus instrucciones ahora tienen que inclinarse ante él ahora tienen que seguir sus pasos ¿por qué? porque cuando Dios le da la gana promocionarte cuando a Dios le da la gana activar el tiempo Kairos en tu vida no importa lo que haya pasado no importa lo que el diablo haya dicho de ti Jehová cumplirá su propósito en tu vida oye yo digo que Jehová cumplirá su propósito en tu vida no importa el problema por eso hay que ponerle eternidad al asunto hay gente que camina con la cabeza de pollo todo el día mirando al suelo así no es capaz de ver la eternidad y cuando tú miras solamente al suelo solamente al presente solamente a la hora tiras la toalla ¿qué le hubiera pasado a José si hubiera tirado la toalla en la cárcel? si hubiera dicho yo ya reniego de Dios no quiero saber nada ha sido demasiado duro renuncio al plan divino ¿sabes lo que le hubiera pasado? hoy no estaríamos predicando de él hubiera sido un hebreo que hubiera pasado sin pena ni gloria se hubiera muerto en la cárcel y ni siquiera se sabría de la historia de su vida por eso en el momento malo tienes que seguir creyendo tienes que seguir avanzando tienes que seguir caminando deja de hacer grande a tu problema deja de magnificar tu problema en medio de tu problema magnifica a Dios magnifica al Rey mi Dios es grande para sacarme de aquí lo que Jehová ha dicho Jehová lo cumplirá lo que él me prometió él me lo mostrará mi ministerio no va a morir aquí mi matrimonio no va a morir aquí mi economía no va a morir aquí porque lo que Jehová me ha prometido Jehová lo cumplirá si usted lo cree dale un aplauso fuerte a Dios José fue restituido por Dios todo lo que había perdido todo lo que le había sido robado en un solo instante el Padre el Padre se lo restituyó pero quiero que me escuche lo siguiente voy a darle algunos puntos por encima pero si quiero profundizar en uno me quedan cinco minutos Dios restituyó la reputación y el buen testimonio así como también su vida económica lo podemos ver en Génesis 41 41 dice tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono yo seré mayor que tú le dice Faraón a José dijo además Faraón a José he aquí yo te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pergonaron delante de él doblar la rodilla y le puso sobre toda la tierra de Egipto cuando Dios le place cuando Dios quiere colocarte cuando Dios quiere usarte cuando es tu tiempo Kairos escúchame bien y quiero que aprendas esto la autopromoción nunca puede competir con la promoción divina hoy hay mucho ministerio estresado porque no le invitan a predicar hoy hay mucho joven que se frustra porque no le suben los seguidores en las redes sociales hoy hay mucha gente en las iglesias que se cansa y abandona porque lleva seis meses ensayando y el pastor no le llama para que se coloque en el coro y ese tipo de gente empieza a autopromocionarse es que yo predico es que yo canto es que yo oro esa fue la inmadurez y el error que cometió José José a los 17 años era un niño inmaduro y iba hablando de sus sueños es que Dios me ha dicho que me va a colocar el primero es que Dios me ha dicho que me va a colocar por encima pero 16 años después cuando vemos a José en la cárcel ya no vemos a un niño inmaduro que habla de sus sueños ahora hablemos a una persona madura que a pesar de estar sufriendo traición olvido y desolación es capaz de interpretar los sueños de otros es capaz de hablar con aquel copero y aquel panadero que vienen a contarle su sueño y si yo fuera José diría ¿qué me importa tu sueño a mí? si mi padre se ha olvidado de mí si aparentemente estoy olvidado de Dios vete a contarle el sueño a tu abuela pero José era un hombre de Dios y José sabía que sabía que sabía que lo sabía que Dios tenía un plan con él y no se había olvidado por eso en medio del momento malo en medio de la dificultad José estaba sirviendo José estaba escuchando José estaba aconsejando José estaba dando palabras José estaba interpretando sueños ¿por qué? porque esa era su naturaleza no permitas que las situaciones externas cambien tu mundo interior porque es más importante lo que ocurre dentro de ti que lo que ocurre a tu alrededor se puede caer el mundo se puede caer la economía pueden levantarse el enemigo como ríos pero si tú eres capaz de mantenerte en pie por dentro colgado de una cruz sí pero en pie por dentro con una corona de espinas sí pero me mantengo de pie me mantengo firme porque sé que la victoria viene de mi padre cuando tu mundo interior se mantiene en pie no importa el caos que haya alrededor sigue creyendo sigue adelante sigue adelante pastor Pedro Medina sigue adelante los libros que has escrito han sido semillas de bendición para otros el ministerio que empezaste en España que empezaste en Brasil va a seguir en aumento va a seguir creciendo va a ir de gloria en gloria de poder en poder no te debilites no mires al suelo no mires lo temporal porque el tiempo cairo de Dios se activa sobre tu vida se activa sobre tu familia se activa sobre tus hijos se activa sobre tus nietos si usted lo cree pueblo dale un aplauso fuerte a Dios y reciba en el nombre de Jesús el problema que tenemos es que tenemos una mente demasiado temporal y nos condicionamos al cronos ay pero yo no estoy viendo nada sirve yo no veo resultado sirve es que yo no trabajo por resultados es que yo no persigo la fama es que yo no persigo el éxito es que yo no persigo la posición y eso es malo pastor es mala la fama es mala la posición no lo malo es que sea tu objetivo la fama la posición los aplausos las invitaciones tiene que ser una consecuencia a que tú estés enfocado en servir a Dios en amar a Dios en honrar a Dios en buscar su presencia en estar postrado en estar rendido en una cárcel sí en una cárcel en un pozo sí en un pozo pero nadie te ve pero no hay like pero no hay foto en facebook pero no hay invitaciones pero no estás en el cartel donde están todos los apóstoles pero sigo sirviendo a Dios pero sigo honrando a Dios pero sigo perdonando pero sigo aconsejando pero sigo estableciendo su reino porque tarde o temprano cuando tú amas la verdad en lo íntimo cuando tú eres capaz de alejarte de los focos y de los flashes yo te digo que aquel que te prometió aquel que te hizo ver aquel que te hizo soñar un día llamarán a la cárcel y te dirán faraón te llama él quiere que seas virrey de la provincia de Egipto tu sueño no está muerto tu iglesia no está muerta tu ministerio no está muerto tu matrimonio no está muerto Dios tiene más cosas grandes para tu vida Dios tiene grandes cosas para tu familia sigue avanzando sigue ofrendando sigue trabajando sigue dándolo todo por Dios porque no hay una mejor tierra en la que usted pueda invertir que en la tierra de Dios Dios no es deudor de nadie y no lo va a ser contigo tampoco lo que Jehová ha cumplido sobre su vida Jehová lo va a cumplir lo que Jehová ha prometido sobre su vida Jehová lo va a cumplir usted lo cree dele un aplauso fuerte a Dios ahora si voy a terminar me quedan 5 minutos se lo voy a tomar prestado del tiempo de Belén escúcheme bien Dios restituyó el corazón de José porque usted no puede disfrutar plenamente de una temporada de restitución a no ser que usted perdone la herida que le han hecho cuando José llegó a ser virrey de la provincia de Egipto si yo hubiera sido José yo que tengo sangre española y soy bien tengo la mecha corta Dios está tratando conmigo pero con paciencia entonces si yo hubiera sido José yo hubiera dicho me voy a olvidar de los hebreos no quiero saber nada de ellos es más mis hijos ni siquiera van a hablar en idioma hebreo van a hablar egipcio ya no quiero saber nada de aquellos que me criticaron no quiero saber nada de mis hermanos no quiero saber nada de mis padres ahora que tengo posición ahora que tengo dinero ahora que tengo poder me voy a quedar aquí entronado y no quiero saber nada de los hebreos pero es que el propósito de José estaba para que las 12 tribus de Israel siguieran adelante para que más tarde del linaje de Judá tuviera que venir el Mesías si José no hubiera perdonado se hubiera clavado el propósito si José no hubiera sanado el corazón quizá hubiera sido un rey de Egipto poderoso pero nadie se hubiera acordado de él el plan del Mesías no hubiera venido por él José sabía que tenía que perdonar y cuando tiene a su primer hijo ¿sabes cómo le nombra? Banasés ¿sabes qué quiere decir? Manasés Jehová me hizo olvidar el trabajo quiere decir que él ya se había olvidado de todo lo que pasó le voy a dar la traducción exacta cuando nació Manasés Dios me hizo olvidar todo mi trabajo esa es la traducción que estaba diciendo José Dios me ha hecho olvidar la traición Dios me ha hecho olvidar la venta Dios me ha hecho olvidar la esclavitud y cuando sus hermanos y cuando sus hermanos vienen donde él podemos leer en Génesis 45 7 dice Dios me envió delante de vosotros para preservaros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación así pues no me enviasteis acá acá vosotros sino que fue Dios que les estaba diciendo José tranquilo no se os guardo ira no se os guardo rencor todo esto formaba parte de un plan divino así que vengan aquí porque para que Dios levante mesa en presencia de tus angustiadores primeramente tienes que tener un corazón perdonador porque de esa mesa que Dios te bendice no es solo para ti sino para que aún tus angustiadores vengan a comer del fruto que Dios te va a dar hasta que usted no perdone hasta que usted no limpia su corazón usted no va a poder disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios tiene para su vida hay cosas en la vida que nos han hecho hay cosas en la vida que nos han ocurrido y yo no digo que usted no tenga razón pero el perdón no se trata de razón el perdón se trata de una decisión que usted tiene que tomar quizá hay líderes pastores padres autoridades maestros de escuela esposos esposas no sé quién es la persona que le hirió pero no permita que esa ofensa le haga perder su propósito para que haya una temporada de restitución y usted pueda disfrutarla necesita perdonar necesita sanar su corazón cuando José entendió que tenía que perdonar a sus hermanos porque su propósito también estaba ligado a ellos estaba ligado a su papá estaba ligado a sus hermanos de ahí saldrían las doce tribus de Israel es decir que Dios no le llamó solamente para ser un egipcio poderoso sino para preservar al pueblo para preservar la familia para que el linaje siguiera adelante hay mucha gente que es ofendida en la iglesia y dice ya no quiero saber nada del ministerio me voy de la iglesia porque me ofendieron no si te ofendieron en la iglesia es porque quizá Dios está trabajando con tu carácter es necesario ser ofendido a menos que usted viva entre perros y gatos solamente usted va a ser ofendido Dios permite la ofensa para que usted madure para que usted crezca para que usted se convierta en un líder que traiga liberación que traiga luz que sacuda las calles yo quiero que te pongas ahí de pie donde estás porque yo quiero declarar sobre su vida que hoy se activa una temporada de restitución Belén quiero que pases rápidamente por aquí Lined y todo el equipo porque yo quiero que comencemos a mirar al cielo y levantemos nuestros ojos de lo temporal del tiempo cronos y podamos mirar el kairos de Dios cuántos quieren entrar en el kairos de Dios cuántos quieren entrar en su temporada de restitución cuántos quieren tomar de esa unción que restituya cien veces más de todo lo que tú has perdido de todo lo que tú has entregado de todo lo que te ha sido robado hoy está aquí el Padre para restituirte hoy está aquí el Padre para sanar relaciones familiares para sanar corazones heridos para restaurar negocios que se han perdido para restaurar familias que se han roto hoy es el día de la restitución cierra tus ojos ahí donde estás no me mire a mí mírelo a él levante sus manos y adórale al Padre yo quiero que el pueblo no me lo retenga si usted siente de llamar de pasar al frente venga aquí adelante hay una acción de restitución para tu vida hay una acción de restitución para aquel que tiene hambre Dios de la creación venimos ante ti cántalo conmigo en adoración con nuestro corazón abre el corazón iglesia y dice proclamamos hoy tu granón cuántos le creen cuántos levantan el nombre de Yahweh el proveedor Yahweh el que cumplirá ese sueño Yahweh el que te hará ver la promesa cumplida cántale dile Dios de la creación venimos ante ti en adoración con nuestro corazón proclamamos proclamamos hoy tu gran nombre Yahweh 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 soy el antiguo Dios Yahweh Sin limites eternos Sin problemas Yo soy Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti tenemos con todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti le queremos Por todo nuestro ser Pueblo de Dios levanta tu mano ahí donde estás Yo quiero orar por usted Y yo quiero declarar que esa unción de la restitución Viene sobre tu vida Solo para el hambriento Solo para el que tiene sed de Dios Solo para el que dice Señor A pesar de las pruebas de la adversidad Al momento difícil No sé otra cosa que hacer en la vida Yo he nacido para servirte He nacido para vivir por ti O para morir por ti Pero aquí voy a estar todos los días de mi vida No quiero otro lugar Que no sea tu presencia Donde está la gente apasionada Levanta tu mano ahí donde estás Cuantos quieren declarar de nuevo Ese Dios sin límites Quita los límites Escucha quítalo, quítalo, quítalo Arranca de tu mente todo lo que te está limitando Arranca de tu vida todo lo que te está conteniendo Extiéndete a lo porvenir Oh, largo camino te resta Te dice tu Dios Esfuérzate y sé valiente Tienes un Dios más grande que tu circunstancia Un Dios más grande que tu problema Alguien lo cree Levanta su mano ahí arriba Levanta su mano y en fe En fe vas a declarar A este Dios sin límites Sin límites Eterno Sin fronteras Yo soy de Dios Dios de Dios Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos A ti te creemos con todo nuestro ser Levanta tu fe Levanta tu fe Levanta tu fe iglesia Levanta tu expectativa Levanta tu expectativa Oh, lo que Dios te ha prometido Te lo cumplirá Porque él no es hombre Porque él no es hombre Para que mienta No es hijo de hombre Para que se arrepienta Él es un Dios vivo Él es un Dios real 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 Tu Dios es real Tu Dios es real Tu Dios es real Y que tu Dios es real Alguien puede declararlo Mi Dios es real Alguien está recibiendo un impacto en esta tarde Alguien está ensanchando su fe Alguien está expandiendo su fe Alguien está expandiendo su fe Recibelo 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 Hay más de Dios Para tu vida Levanta tu mano Pueblo de Dios Para el Espíritu no hay distancia Yo declaro que la unión de la restitución Viene sobre tu vida Para hacerte recuperar todo aquello que diste con esfuerzo Con sudor Y con lágrimas Hay una recompensa de parte del Padre Levanta tu mano A la cuenta de tres Yo imparto y declaro La unión de la restitución sobre tu vida Uno Dos Tres Recibelo 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 No hay más Más sobre tu familia Tómalo, 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 tómalo Recibelo Más 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 sobre tu vida Apropiate en el nombre de Jesús Se siente el fuego Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego Algo está ocurriendo en este lugar Algo está ocurriendo en este lugar Donde están los encendidos por Cristo Donde están los jóvenes que le creen ¡Oh oh 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 Hooooo Hay una ansión Hay una ansión de resticución Recibelo Súbele El Espíritu de Dios Muévete, muévete, muévete Muévete entre tu pueblo Manifiesta tu gloria Señor Tenemos hambre Tenemos sed del Dios vivo Queremos más y más de ti No nos conformamos Todo área de oscuridad está siendo cortada Todo área de ignorancia está siendo cortada Toda apatía, toda frialdad Todo espíritu de demora Todo lo que ha estado Poniendo contención a tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Echado fuera Todo espíritu de demora Todo lo que ha paralizado Ha demorado esa bendición sobre tu vida Toda manipulación Toda crítica, toda murmuración Contra tu ministerio Todo espíritu de soledad De apatía, de desilusión, de tristeza, de suicidio A la cuenta de tres Tomo toda autoridad Y a la cuenta de tres en el nombre de Jesús Le declaro Fuera Fuera de los cuerpos Fuera de las mentes Uno Dos Tres Fuera Fuera Te declaro libre Libre para servir a Dios Libre para cumplir tu llamado Libre para cumplir tu propósito Libre para servir al Padre Libre para expanderte Libre para soñar Libre para crecer Libre Para que tu familia le sirva a Dios Para que prediques la palabra Se acabó la demora Se acabó la inferioridad Se acabó las comparaciones Comienza una nueva temporada sobre tu vida Tómalo 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 Recibelo Más 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 Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Recibelo 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 Clama en el espíritu Sierra la brancaya Rebrancaya Rebrancaya Libro Esto es para ti Es para ti Es para ti Es para ti Toma 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 Hay una opción de restitución en este lugar Hay una unción de restitución, tómalo, 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 tómalo Cien veces más, cien veces más de lo que perdiste, cien veces más en este tiempo y en el venidero Cien veces más, cien veces más, cien veces más, tómalo, 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 tómalo Hay una unción de aceleración en este lugar, oh siento su fuego, oh siento su fuego Hay gente que ya está empezando a sentir un fuego en su estómago Hay gente que está empezando a sentir un huevo en sus manos Oh no lo contenga, no lo contenga, no lo contenga, no lo contenga No lo contenga No lo contenga Yo siento mi espíritu Un sonido Y es un sonido como si estarían rompiéndose muros Es un sonido Es fuerte en mis oídos que lo estoy escuchando en mi espíritu Es el pueblo de Dios que se está expandiendo Es el pueblo de Dios que se está expandiendo Ensancha tu tienda y expande tu territorio te dice el Señor Escúchame Este día lo recordarás como el día en que Dios te expandió El día en que Dios te restituyó Ciertamente verás el reflejo de lo que pasó esta noche En tu vida diaria En este tiempo y en el venidero Cuantos lo creen y dicen expansión Alguien dice expansión Alguien dice restitución Les go, les go, les go, les go, les go, les go Y que mi fe nunca se agote ¿Alguien escucha el sonido? Tú me recu, me recu, les go, 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 miren Desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe Nunca se agote Tú me exanchas Con poder Ensanchate Ensanchate Expande tu fe Sal del raquitismo espiritual Sal ahora de la demora En el nombre de Jesús Te activo Activo la generación en tu vida Se revesaya Corriba aquí Se rejuveneceré Su flor Desde el norte Trae tu soplo Avívanos Su flor Desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu asombro Avívanos Dile, dile Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Vivificanos Hay un soplo del espíritu sobre tu vida Algo está ocurriendo, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo Hay un soplo Hay vientos de gloria en este lugar Vientos, vientos, vientos del espíritu de Dios Ya los puedo sencillos Ya los puedo sentir Los vientos de gloria El espíritu露 Está aquí ¿Lo sientes? ¿Sientes su viento? Ya los puedo Alguien se está rejuveneciendo en su presencia Alguien está renovando sus fuerzas en la presencia Escúchame, aprovecha este momento Hay mucha gente, muchos pastores, siento mi espíritu Que han estado cansados, agotados Señor me dije, yo te he traído aquí para que renueves tus fuerzas Te he traído aquí para que te rejuvenezcas Te vas a ir de aquí con 10 años menos Te vas a ir de aquí con 10 años menos Porque vas a echar la carga sobre los pies de Jesús Porque vas a depositar lo que te impide crecer La falta de perdón, la raíz de amargura Échala, 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 échala No es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo Saca la basura, saca lo que te agobia Saca la opresión, saca, 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 saca Hay liberación en la adoración La adoración viene a transformarte La presencia de Dios viene a rejuvenecerte La presencia de Dios viene a hacerte libre La presencia de Dios no es un adorno No viene como compañía solo Viene para sanarte, viene para liberarte Viene para transformarte Toma, toma, toma lo que es tuyo de esta atmósfera Toma, toma lo que es tuyo de esta atmósfera Toma, tómalo, tómalo, aleluya Entra en tu viento, vivifican los ojos Oh Jesús, mueve, hable Espíritu Santo, mueve Muévete, Espíritu Santo, muévete Alguien está siendo renovado Recibe, recibe, recibe Hay nuevas lenguas para los que quieren Hay un vino nuevo para los que quieren Hay un vino fresco para los que aman Para los que tienen hambre Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo Oh Jesús Oh Jesús Padre, Padre muévete Padre muévete Como te movías ayer Padre muéstrate Como te mostraste a Moisés Manda tu fuego Manda tu lluvia Manda tu aliento Y tu soplo fresco Te pido que respires de este viento fresco del Espíritu Que puedas beber y tomar Que puedas beber y tomar de esto Alguien ha venido aquí a tener un encuentro con Jesús Alguien aquí ha venido a tener una transformación real en sus vidas No porque te invitaron Manda tu aliento 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 ¿Usted quiere? Manda tu aliento Manda tu aliento Manda tu aliento Oh ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Esto es un clamor! ¡Oh! ¡Clamar! ¡Oh! Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Y necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Y con el gran Dios soy Él está aquí, dime Con el gran Dios soy Y con el gran Dios soy Eleve, eleve, eleve la voz al cielo, elévalo Arriba, arriba, arriba Mírelo a él y levante su clamor Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y despertar atrás con el año sol Con el gran yo soy Con el gran yo soy Usted no necesitará el cielo para entrar en la presencia de Dios Jesucristo abrió un portal aquí Para que usted acceda a la presencia todos los días de su vida No aquí solo, en su casa, en su negocio, en su coche La atmósfera de la presencia va a estar a tu alrededor Cuántos verdaderos adoradores hay en este lugar Podemos culminar con cara a cara ¿Sí? Muchachos, déjenme a Andy en un ratito ¿Cuántos quieren cantarle cara a cara? ¿Usted se imagina ya en la eternidad cantándole esto? Yo digo no me voy a esperar a la eternidad Le quiero cantar ahora Porque Él te está escuchando ¿sí o no? Dije Él te escucha Él te ama y te valora porque eres su hijo No hay sonido más hermoso para el Padre Que el sonido de los hijos de Dios Ay Belén pero yo no tengo una excelente voz Pero tienes un corazón rendido y eso es lo que le mueve ¿Usted se cree que Dios le impresiona una voz grande? Si Él es el creador de las voces y de los dones Usted va a recibir dones sobrenaturalmente hoy Se lo imparto en el nombre de Jesús Pero más allá de eso El corazón tuyo es lo que le mueve al Padre Solo de la mente Sino del corazón Yo quiero que le cantes Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Oh Señor No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Mejor a solas con Él Solamente una palabra Si es que aún me queda Y si logro articularla En tu presencia No me importa En tu presencia En tu presencia De la mesa Me haga sentar O el color De mi corona Si algún día La llego a ganar Pero eso no importa Porque yo solo quiero Verte a ti Cara a cara Y perderme Como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo Al maestro Cara a cara Qué honor Qué privilegio Cuando caiga Ante sus plantas De rodillas Déjame llorar pegada A tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie 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 Me lo impida Qué es lo que he estado Esperando No sé tú Pero yo todo Toda Toda mi vida ¿Cómo es? Toda mi vida Más fuerte Aclade a Jesús Y dile Yo no me espero Yo comienzo ahora Yo comienzo ahora A adorar Yo comienzo ahora A desgastar Mi vida Para ti Aleluya Oh Y cuando caiga Ante tus plantas De rodillas Déjame llorar pegada A tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie Me lo impida Que es lo que he estado Esperando Toda mi vida Toda mi vida Te adoraré Toda mi vida Te exaltaré Aleluya Apláudele Si es para el Más fuerte